Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, nuevamente acá con la cita, con los televidentes de Sanquel, dándole las luces y tratando de enseñarles qué aplicar dentro del derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre el fallo de la sentencia de la corte con respecto a las protestas. Listo, doctora Katy. Veo que es un tema bien interesante, pero primero vamos a un corto y ya regresamos. No olviden que todas sus inquietudes nos las pueden dejar en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv.com o en la página web www.santel.info, en YouTube, Santel Radio y TV. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 Proyecto Comparte lo que somos, de Min Cultura y la Corporación Santel de Comunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Atin, producción Estudio 4K, el Black Page. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con el tema del día de hoy. Vamos con la primera pregunta. Dentro de la tutela, ¿cuál fue el derecho fundamental tutelado aquí? Bueno, como hablábamos en la parte inicial, hoy vamos a ver el fallo que ha sido trascendental en este momento que lo ha emanado la Corte Suprema de Justicia, básicamente la sala de casación civil. Esta sentencia es la 7641 del 2020. Allí vamos a mirar unos antecedentes. presentaron la primera reclamación en el tribunal, 49 personas que han sido víctimas, que han hecho parte, digamos, de violación a unos derechos fundamentales. que ya como Blanquita dijo, ¿qué fue lo que le violaron ahí a estas 49 personas? ¿O cuál es la situación para estas 49 personas? Sí. Allí las personas, las 49 personas están hablando sobre la protección a la protesta pacífica, que se dé la participación de la ciudadanía, que se respete la vida, la misma integridad de las personas, que no se viole el derecho ante el proceso, y que si estas personas están participando dentro de la protesta, no se ve una desaparición forzada, porque, pues, o sea, ellos emanaron una serie de evidencias y de pruebas donde se dio la violación a la protesta, se estigmatizó, digamos, el género, también se violó, digamos, algún tipo de derechos fundamentales, como en este caso la vida, algunas personas. Entonces, ellos recopilaron una serie de evidencias que fueron la base fundamental para iniciar en la primera instancia su reclamación. ¿De dónde surge esta reclamación? Porque, pues, me preguntaban algunas personas, algunos estudiantes de derecho, bueno, ¿qué derecho fundamental se está violando allí? Entonces, en el artículo 38 de la Constitución Política Colombiana, nos está hablando sobre el derecho que se tiene a la libre asociación, a la unidad, al poderse reunir varias personas para hacer algún determinado, pues, no lo establece básicamente la Constitución, sino tener el derecho a su asociación. Entonces, de allí parte la reclamación de esta tutela, en donde se está diciendo, sí, como existe que el derecho que yo tengo de asociación también está en un derecho de libre expresión, entonces, nos apalazamos sobre esos artículos y solicitamos lo que es la protección para poder realizar las protestas pacíficamente, entiéndase que pacíficamente, no unas protestas que involucren lo que es violación de derechos, tanto de la fuerza pública como de los manifestantes, sino que se dé lo que es el objetivo primordial, una reunión para poder establecer una insatisfacción ante el Estado o ante las entidades del gobierno distrital que se sienten insatisfechos, pero no hacerlo, digamos, de la forma con las armas, de la forma violenta. Somos conscientes que dentro de este tipo de protestas también existen unos grupos infiltrados que su parte fundamental allí es distorsionar, generar, pues, digamos, revueltas, agredir también fuerza pública, agredir a ciudadanos. Entonces, la idea es que como que por medio de esta tutela y este fallo que fue a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema se aclarara, se definiera, se establecieran unas políticas de mando que tal vez el pueblo colombiano lo ha visto muy débil en estos momentos, porque pues ya vemos que empezaron una serie de manifestaciones a partir de octubre, noviembre, que en noviembre 21 se desató con la participación del ESMAR, la Fuerza Especial, en donde involucró unas armas y conllevó a la muerte de Dilan Cruz. Entonces, allí empezó a desatarse, pues, la violencia ya, porque si a mí no me están poniendo el cuidado respectivo sobre lo que yo estoy alegando o lo que estoy exigiendo pacíficamente, puedo entrar, pues, ya en un desafío como en la ira, como en la inconformidad. Se reúnen una serie de sentimientos que ya genera allí, máxima estando, digamos, la manifestación. Pueden desatar algún tipo de actuaciones violentas. ¿Desde dónde surge el derecho fundamental de esta tutela? Del derecho a asociarse, del derecho a manifestarse. Lo trae a colación acá, el artículo 38, donde se fundamenta que todo ciudadano tiene derecho a asociarse. Y lo mismo que todo ciudadano tiene a tener su libre expresión. Obviamente que con todas las medidas de respeto, o sea, de no, pues, o sea, el maltrato verbal o psicológico que se pueda dar, entonces, pacíficamente nos está estableciendo la corte que se debe realizar la manifestación, porque es un derecho otorgado por la constitución política colombiana. Ni que las autoridades que están acompañando esas marchas se sobrepasen con las personas que están protestando, ¿no? Sí, Blanquita, esta parte, o sea, es bien importante recalcar acá a todos nuestros televidentes lo importante, lo fundamental que es tener, o sea, este direccionamiento que nos ha generado la corte. A nivel jurídico, pues, o sea, vienen una serie de discusiones, porque ahorita vienen, pues, o sea, las manifestaciones tanto de la parte ministerial de la defensa como el Ejecutivo, el mismo presidente, donde de pronto, pues, existen una serie de inconformismos porque se está dando a colación de que esta sentencia está generando orden, está generando gobernabilidad. Y, pues, o sea, analizándolo desde el punto jurídico, no, no, no es que se dé una serie de órdenes, de pronto es que la misma población ya está en un momento en que de pronto se ha cansado lo que estábamos hablando ahorita. Vienen de unas manifestaciones de, a partir de octubre, noviembre, y no ha pasado nada, o sea, no se ha visto un cambio, no se ha visto que el Estado le ponga el... La atención necesaria a todos esos desmanes que han ocurrido. Exacto, la atención necesaria, porque de pronto ellos, bueno, han establecido, de pronto se han reunido, pero no ha habido una verdadera solución a lo que está estableciendo, digamos, los estudiantes. Vemos que las protestas en octubre arrancaron, pues, por la parte del Eje Medio Ambiental, que, o sea, que se tomen acciones y protocolos para poder cuidar, digamos, el país, tomar unas acciones, digamos, de campañas que purifiquen el ambiente, que no se ha desmedido la destrucción, digamos, del mismo planeta, porque estamos viendo que las protestas no solo están surgiendo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel global. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que ya, esta generación, o sea, tiene, yo digo, la explosión del cerebro, de su capacidad mental, para el análisis, para poder decir, cuidemos el planeta. Entonces, digamos, lo que hicimos en nuestras generaciones, de pronto por temor, por miedo, por desconocimiento, ya es una generación que viene con el conocimiento. Hablamos de los milenios, de los Zetas, son ya unas generaciones que están dentro del análisis, que debido a la apertura de los sistemas, tienen el conocimiento pleno. No es, por decir, algo como en la temporada de nosotros que escasamente teníamos la parte de lo que era televisión, más no había el contacto internacional. Hoy en día hay un contacto internacional. Precisamente este fallo da la puerta a esa parte de participación, a esa oportunidad de una protección a estas generaciones, porque están clamando un SOS en cuanto a instituciones, a que están insatisfechos de la corrupción, a que están insatisfechos de su medio de educación. Entonces, es una oportunidad, y Blanquita, vuelvo a lo digo, es un derecho adquirido por constitución política. Entonces, ¿por qué cerramos la puerta a dar esta apertura de organización? Para mí, jurídicamente, este fallo sí es trascendental, porque es darle un objetivo claro, una importancia a estas generaciones, pero pues, obviamente, si nosotros establecemos unos órdenes, organizamos unos protocolos, establecemos unos manuales, las cosas tienen que rodar, fluir, o sea, generar, digamos, el orden establecido, por decir algo como cuando el Estado, la Secretaría de Gobierno de Estrital dice, tenemos un manual para la utilización del campín. De esta forma se da el cumplimiento porque existen unos protocolos, existen unos procesos, existen manuales. Entonces, tomémoslo por ese lado, que ha existido, digamos, por parte de la fuerza pública, una parte desmedida de sus funciones, tal vez por desconocimiento, tal vez por vivir la misma época de afán, de ira, tal vez porque ya la misma población, de una población de antes, donde si de pronto tenían un bolillo y agredían a la persona, entonces esta persona no se manifestaba. Hoy en día no, hoy en día no. Por eso es que es bueno este correctivo que le da la sala de la casación civil por medio de la Corte Suprema, en donde establece una serie de parámetros que, pues, para unos va a ser viable, para otros no. Pero entonces vamos a ver más adelante, o sea, el fundamento de lo que tiene la tutela. Bueno, doctora Cati, vamos con otra pregunta. ¿Cómo se puede definir la violación sistemática del derecho a la protesta pacífica? Bueno, este tema de hablar violación sistemática lo toma muy en cuenta la Corte, la Sala de Casación Civil. ¿Por qué? Porque ya son reiterativos y consecuentes, o sea, lo que veníamos hablando, venimos de un periodo, digamos, de, hablemos de octubre, noviembre y diciembre, en donde se iniciaron las protestas, recordemos que agredieron, digamos, unas personas que estuvieron dentro de una protesta, dejaron en desuso algún tipo de estaciones de Transmilenio, acabaron también con la parte de lo que es el edificio del ICT, entonces, o sea, estamos viendo que acá hay una manifestación material y lo preocupante para la Corte es que se está dando en una continuidad, va a seguir, va a ser consecuente, va a ser parte de nuestra vida en tener este tipo de manifestaciones, porque el sistema, o sea, jerárquico, lo que es el Estado, pues, o sea, viene trabajando según como viene hace 100 años, entonces, no existe la falencia que es lo de la corrupción, que siempre va a existir esa insatisfacción, y lo que les estaba ahorita hablando, es una generación que ya no, o sea, va a tragar entero, sino que ya lo mastica, ya lo verifica, pero, o sea, por medio de estos fallos, o sea, la idea es que se genere una serie de parámetros donde uno se ponga los cinco sentidos a qué está sucediendo con el Estado, por qué dice la Corte que viene sistemáticamente este tipo de violencia, por qué, porque ya es repetitivo, porque ya no hay un control por parte de la fuerza pública, ya no hay un control por parte del jerárquico como es la alcaldía o el presidente en donde manifieste que cese la protesta y que no tenga ningún tipo de agresión, no hay ese tipo de respeto, por qué, porque no se ha establecido claramente el camino para poder organizar lo que son las protestas. También, pues, sabemos la insatisfacción de que dentro de esas mismas protestas lo veíamos en octubre y en noviembre en algunos medios de televisión que habían, digamos, fuerzas independientes o personas que estaban, digamos, de la fuerza pública a nivel de civil, estaban dentro de vehículos que estaban reclutando a aquellas personas que eran los líderes de la protesta. Entonces, ahí existe el temor de una desaparición forzosa. Entonces, estas 49 personas que lo han manifestado fueron, o sea, muy contundentes en presentar sus pruebas, en evidenciar que sí viene esto con una consecución sistemática y con una continuidad. Que si nosotros, o sea, la preocupación acá es si nosotros no le damos un corte y no le ponemos un alto, esto se desborda, es una situación que puede pasar, digamos, a una fuerza por parte de la ciudadanía de tomarse, digamos, algún tipo de instituciones como lo habían hecho para el mes de octubre y la parte de noviembre que fueron unas manifestaciones que no se caracterizaron por ser pacíficas. La preocupación de la corte es la continuidad, o sea, lo repetitivo. Sí, sí vamos a tener que convivir con unas protestas continuas que se dé el término que sean pacíficas. O sea, esa es la preocupación de tener el control de que no se vaya a sobremedir, ni que, porque si no sobremedimos, suceden las situaciones que venían pasando. Hay agresiones, la policía, pues ya, o sea, tiene que tomar medidas contundentes, ya se utilizan armas, el grupo de la Fuerza Pública Especial, el ESMAR, pues, o sea, una de las prohibiciones ya acá, y que creo que se venían dando ya con anterioridad después de lo que pasó en el caso de Dilan Cruz el 21 de noviembre del 2019, es la prohibición del manejo de tipo de armas dentro de esta Fuerza Especial. Ya se había, como quien dice, desligado esa forma, digamos, de atacar a la ciudadanía. Ahora, ese término que yo utilizo, atacar, la corte yo analizaba también, que está diciendo, la Fuerza Pública no tiene por qué entrar, atacar a sus ciudadanos. La Fuerza Pública Especial está ahí para proteger. Y eso es lo que se está viendo últimamente. Sí. O sea, ya está como tan llena la copa que ya la autoridad no respeta a los ciudadanos, sino que llega a matar. Sí. Hay dentro de este contexto y dentro de todo el contexto que tiene la tutela, se hablaba también de esa parte de la preocupación de que la Fuerza Pública está saliendo como si fuera esto, un tornado de guerra. Sí. Entonces, sale con ira, sale con dolor porque de pronto ya hay agresiones verbales. Y el problema de todo es que están cayendo personas inocentes, personas que inclusive estaban dentro de esas protestas, de pronto iban cruzando y por todas esas balas perdidas, cuánta gente no ha muerto. Sí. Ahora, en la última protesta que se realizó para el 10 de septiembre, que fue lo del caso del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, se presentó por el sector de Suba, más exactamente en el rincón casos donde personas, digamos, vemos lo de la niña Paola, una bala perdida, personas que no tienen, o sea, ningún tipo de participación. No, hay que ver. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? O sea, que digamos, por ejemplo, los televidentes de Santel entiendan que, digamos, bajo este fallo, o sea, no es que sea favorable, no es que sea a favor, pero es un fallo que le preocupa a las instituciones, en especial a la Corte, de darnos protección. O sea, si no está actuando lo que es la Procuraduría, no está actuando la Defensoría, no está actuando la Fuerza Pública como debe ser, entonces entra a la Corte a decirle, señores, campana verde, acá hay que proteger a una ciudadanía sino esto se nos devolta en una violencia, o sea, continua. Y qué puede, que digamos, para el caso que les estoy comentando de Suba, si hubiese existido un protocolo, hubo un encerramiento de unas barreras, ustedes van a protestar, vienen, digamos, por una ruta inicial y terminan acá en este sector, o van a hacer la protesta, o sea, sí, tienen el derecho a la protesta pacífica. Pacífica, sí, claro. Pero ubíquense ustedes en este sector, o sea, ubíquense en esta parte y ustedes no, o sea, no tengan el condicionamiento de que van a estar por todo lado o van a ser perseguidos, porque en medio de esa persecución se aprovechan los vándalos, se aprovechan... Para infiltrarse también y crean todo el caos que ocurre. Con el caso de la niña que... De la niña no. Ahorita en los hechos, digamos, en septiembre trajeron las consecuencias que fueron unas 15 personas, no sabemos si fueron más porque hay gente que todavía estaba recluida dentro de los centros de emergencia, los centros de los hospitales, si posiblemente se llegaban unas víctimas de 20 personas, o sea, no es consecuente y es preocupante para un Estado que se entra a una protesta porque hubo una parte desmedida de la fuerza pública frente al caso del estudiante de Derecho Javier los dones. Entonces, esto trajo la consecuencia de la insatisfacción. Sí, claro. Se está rebosando la copa y no se están dando cuenta. Pero no es viable, no es lógico ante, digamos, ante los entes direccionales de este Estado, que si existe una muerte por que se desmide la fuerza pública, ¿por qué al siguiente día existen 15 muertes por una protesta que no fue pacífica, sino que fue coaccionada? Que de pronto, pues sí, estaban personas que estaban con el objetivo de protestar el abuso, digamos, de las autoridades, me vino en el caso del señor Ordóñez. Pero no, o sea, no es lógico que por estar protestando se dé la condición de que existan 15 muertes violentamente. O sea, no es lógico. Pues por la consecuencia de una protesta, o sea, que para protestar, digamos, tienen que existir entonces cuantas muertes si no existen los controles por parte de la autoridad. Entonces, esa es la invitación que yo les digo a los televidentes. Sentémonos y analicemos. Miremos la parte de la balanza, porque en eso consiste el derecho. Tanto el Estado mira sus acciones de control, como la misma corte está generando una acción que es un SOS. Oiga, controlemos, verifiquemos, analicemos qué está pasando en este país. Sí. Entonces, estas 49 personas que protestan insatisfechas frente a las protestas que no son pacíficas y que también están insatisfechas frente a que han sido víctimas, porque sé que hay unas personas que sus hijos desaparecieron frente al momento de haber hecho... Se vulneraron, creo que muchos derechos de esas personas. O sea, ellos están haciendo eso, es porque se sienten vulnerados y sucedieron cosas que no deberían de haber sucedido, ¿no? Sí, o sea, hay muchas personas que dicen, no, pues la corte se está tomando, digamos, está ya dirigiendo el Estado. No. Miremos el contexto de lo que nos acaba de decir Blanquita. Sí, hay 49 personas que se sintieron vulneradas en su derecho, en que la participación ciudadana en las protestas no se está dando con el objetivo pacífico, que la participación ciudadana hay temor porque puede perder la vida, que no se está llevando un debido proceso y que aparte de eso, se está estigmatizando a las personas, digamos, por su raza, su credo, su religión o su género. Entonces, eso está generando unos choques. Entonces, acá es aprender a convivir, que si yo voy a protestar, digamos, porque me siento violada en la libre expresión y la persona del lado mío se siente violada en su género. Es una persona que de pronto pertenece a la comunidad LGTB, tengo que aprender a tener esa convivencia. Es preocupante. O sea, todos podemos estar dentro del mismo contexto, pero respetando cada uno sus posiciones de que es lo que yo tengo derecho a pensar, a analizar y a protestar. O sea, que lamentablemente si tenemos unas disidentes y unas personas ya organizadas dentro de unas bandas, eso es lo que debe estar atenta la fuerza pública. O sea, por eso se le dan unos protocolos a las personas que van a manifestar. Usted haga su manifestación. Mientras que yo hago fuerza pública, le digo a usted, muévase dentro de este contexto. Usted va a ir, digamos, de la carrera 13 con 57 hasta la plaza de Bolívar. Listo, va acompañado, va pacíficamente, pero al lado voy como fuerza pública para estar en control. Acompañando y cuidando a los que van protestando. Que intenten de pronto llegar a sabotear un tipo de reunión, de manifestación. Porque vuelvo y lo reitero, la Corte está defendiendo el derecho que tiene todo ciudadano colombiano a participar, a manifestar su punto de vista pacíficamente. En ningún momento está diciendo la Corte que sí, es una reunión violenta, o sea, las van a sellar. O sea, no lo está en salud. Están diciendo, vamos a construir, vamos a decirle a los entes gubernamentales, lo vamos a decir a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, al Ministro de Defensa, al Presidente, direcciones. ¿Por qué? Porque es que tenemos 49 personas que por detrás van, muchísima gente detrás de eso. Exacto. También. Pero 49 ciudadanos que se atrevieron a tocar las puertas de la justicia y decirle, ya, algo, paremos esto. Entonces, en este momento estas 49 personas se sienten insatisfechas. Porque esas 49 personas se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, no podemos seguir así, ¿por qué? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Exacto. O sea, tenemos que, o sea, lo bueno y lo bonito del derecho es utilizar los mecanismos del derecho. Que ya, pues, o sea, las entidades se encargarán de dar cumplimiento o no dar cumplimiento y para eso existe una serie de mecanismos, unos incidentes de desacato. O sea, una serie de actuaciones que yo puedo hacer para que se me dé o se me otorgue realmente el dar el cumplimiento de este tipo de pasos. Bueno, doctora Cati, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015 en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv.com, en la página web www.santel.info o en youtube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y fomi, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados. Llame 218-0699-322-241-8546, página web www.santel.info, email santelradiotv.com, proyecto Comparte lo que somos de Min Cultura y la Corporación Santel de Comunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión. Innovación en Comunicaciones. El canal de televisión bucio de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con switcheratim, producción estudio 4K. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última demo. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos e institucionales. Recordado en Comunicaciones Bueno doctora Katy, continuemos con nuestras preguntas En cuanto al fallo de la sentencia, ¿la corte puede oír órdenes de este tipo? A ver, no aclaremos lo que no son tanto como órdenes Que está generando la corte Y ya lo que veníamos hablando anteriormente Estábamos estableciendo que la corte es el mecanismo Es la voz para este fallo de 49 personas Donde a partir del 2005, ellos lo manifiestan Venían con unas situaciones de estigmatización en las protestas Hay un padre que su hijo fue muerto dentro de una manifestación para el año del 2005 Entonces ya, y que la parte que nos decía la corte es sistemática Y hay una continuidad Y estamos conviviendo con las protestas hoy en día Porque les digo, o sea, la generación no está comiendo Está masticando y está gestando Ya la juventud ya está racionalizando más Y viendo cuál es como el principal problema Tienen unos derechos también O sea, hay unos derechos que están Entonces, en este caso el deber del Estado es dar la protección Entonces, no, vuelvo a aclarar No es que se esté generando O sea, que esté ordenando O sea, que esté dando un Una forma de legislar la corte al Estado No, la corte en sus fallos sí ordena Que se dé el cumplimiento Por medio de que existió una violación de unos derechos fundamentales Sí, correcto Como es la asociación Como es el derecho a la protesta pacífica Todo eso está muy bien Pero también existe una fuerza pública Que se está desminiendo en sus funciones Entonces, ¿qué hace la corte? La corte le dice Ojo, señor Estado Acá hay 49 personas Que están pidiendo que se restablezca Y se proteja sus derechos Debido a unas situaciones que les pasó con sus hijos O sea, a ellos mismos Claro No es que esté generando, digamos Una imposición Como se estaba hablando de los medios esta mañana Ya es que la corte va a gobernar No, la corte está generando Por medio del derecho La protección de unos derechos Para estas 49 personas Pero la corte sí está en la potestad De ordenar que se dé el cumplimiento Para que se protejan los derechos A estas personas Entonces, la corte ordena Una serie de parámetros Dentro de este fallo Entre ellos, digamos Pedirle disculpas A las víctimas Que de pronto tuvieron En las protestas que se han venido dando Por bien a que el ministro O sea, le pida disculpas A estas familias Porque es que ha habido una fuerza pública Que de pronto se ha desmedido De pronto no Se ha desmedido Ha llevado los derechos Como decíamos ahora Ha entrado a atacar A la población Y resulta que es que Las fuerzas públicas No entran a atacar Porque no estamos en guerra acá No Y nosotros los ciudadanos O sea, pues ¿Cómo nos protegemos Pues detrás de ellos? Y si no tenemos Esta protección Entonces ¿A quién acudimos? A la corte Señor corte Colabórenos en esto Protéganos a nosotros O sea, la corte está haciendo Un llamado de atención Al Estado, ¿cierto? Muy bien dicho De que todo lo que está haciendo Pues lo está haciendo relativamente mal No podríamos decir Que lo está haciendo mal Que ya no existe Esa seguridad Sí O sea, cuando se pierde confianza Y se pierde seguridad Entonces se siente uno con miedo Y se siente desprotegido Inseguro Exacto ¿Qué es lo que está pasando en este momento Con la población? Me siento insegura Porque si yo salgo Y hay una protesta Una bala perdida Me puede quitar la vida Claro Me siento insegura Porque salgo Y el del Smart Está con una pistola apuntando Entonces no sé En qué momento Puede haber una bala perdida Me siento insegura Porque si salgo Y está un grupo de vándalos ahí Y alborotaron la protesta Entonces ya no es una protesta pacífica No, ya no Si no es una protesta Pues o sea Que puede incidir En la vida Y la seguridad De las personas Es muy fácil Bueno doctora Katy Vamos con otra pregunta ¿Cómo se puede dar un desacato Del fallo de la sentencia? Bueno, entonces estábamos hablando Que si la corte ordena Que se siga Un direccionamiento Que ya está establecido Por medio de los códigos Las sentencias Los decretos Y la misma constitución Que si el ministerio público Tiene una función La corte lo que hace Es tener un ministerio público Usted no está dando En cumplimiento A su población Una protección Le ordeno Que usted Organice Y cumpla sus funciones ¿Sí? ¿Cuán diferente es eso? A decir La corte Se está desmigiendo Está gobernando La corte Está haciendo Su papel Que es Impartir justicia Y existen unos códigos Y unas leyes Cumplamos Le está diciendo la corte ¿Sí? Es que Cuando no se da el cumplimiento De algún tipo De estos fallos Entonces Se presenta un desacato Porque pues estaba Escuchando Bueno Que si al ministro Al ministro de defensa Le están diciendo Que debe Desarcir Por medio De De una publicación O pedir disculpas A las víctimas Que han sufrido Dentro de estas Protistas De lo que le preocupaba A la corte Que es Una continuidad Y ya Es desmedido Entonces Lo primero O sea Lo veo yo En una parte jurídica Y conciliatoria Siéntese Concilio Pida disculpas En son de paz Eso es lo más lógico Que se debe hacer No es que El ministro Digamos Tenga que arrodillarse Y no Es un mecanismo Alternativo De solución De conflictos Y que ocurre Si no se cumple Si no se cumple Lanquita Existe el temor Que de pronto Por el desacato Que le imparte La corte Por medio De la tutela Esta persona Pueda tener Un arresto Una sanción Que es un arresto Por incumplimiento De la orden Porque es una orden Judicial Donde O sea Oiga Celier No está mandando La corte A que Hacer una nueva Política Digamos que el ministerio De defensa Tenga una nueva Política No La corte Acá se ha preocupado En decir 49 parroquiales Están angustiados Porque sufrieron Por sus hijos Y por sus familiares Señor Estado Usted que está haciendo Usted tiene una fuerza Pública Tiene un grupo De apoyo especial De la policía Y tiene un ejército ¿Qué vamos a hacer Para proteger A la ciudadanía? Entonces Primer orden Pídale disculpas A esas víctimas Entonces Digamos Lo que yo O sea Estaba escuchando Y manifestando El ministro De defensa Es que se tenía Que hacer una revisión Del presente fallo Correcto Todo fallo Tiene pues su revisión O sea Su control Sí Pero eso No le exime De que el fallo Ordena En el artículo Tercero del resuelve Dice Que se ordena Que el ministro De defensa Antes de las 48 horas Siguientes A la emanación De esta Sentencia Se presenten Las debidas Disculpas Frente a las Víctimas Afectadas También existe Dentro de Otro artículo Del resuelve De esta Sentencia Donde ordena Que ya el grupo De fuerza Especial Ya no tiene Porque Están utilizando Unas armas Que no Están O sea Avaladas Porque es que Vuelvo y insisto Ellos no salen A una guerra Acá Contra los Vivos No Salen Es a cuidar Y a proteger Dar una protección Y máxima En este tipo De derechos Fundamentales Que tienen Las personas Yo digo Que también Hay que entrar En una Concientización Para la fuerza Pública Para las entidades En donde Se le ve Si El ciudadano Es prioridad Pero eso es Como decir Una mamá En la casa Tengo cuatro Vivos No todos Son iguales Unos son de un carácter Más suave Otros son de un carácter Más pesado Pero yo como mamá Tengo que impartir Una orden Y unos protocolos De respeto Dentro de ese hogar Entonces No puedo llegar O sea Tengo que capacitarlos Y decirles Si de pronto Tengo que elaborar Y es una persona Encargada Digamos Hablemos que sea El ESMAD O que sean las entidades Como la Procuraduría O en la Defensoría Tengo que dejarlos Encargados Y decirles Cuál es la prioridad Y si yo veo Que el ESMAD Pronto No es una fuerza Que esté O sea Aplicando O que se llame A la necesidad De que tenga Una capacitación Nuevamente Sobre los derechos De las personas Porque pues yo veo Que la valencia Viene por ese lado O sea Es de parte y parte O sea Es una parte conciliatoria Tenemos derecho A la protesta Pero también Tenemos derecho A que se nos establezca El orden público Tenemos derecho A manifestar Que la inconformidad Frente a A las situaciones Que se están presentando Por la economía Digamos Por lo que ha pasado Con el La pandemia Pero también Tenemos derecho A que nuestra fuerza Pública De la protección Debida No desmedida Sí Bueno doctora Katy Vamos a otra pregunta ¿Por qué dentro De este fallo Involucra Que el ministro De defensa Pida disculpas Al pueblo colombiano? Ya Ya les había Como Dado la respuesta Sí Ya les había Dado la aclaración Para mí básicamente Y pienso que Si muchos juristas Coincidimos en esto Siempre he dicho Que el jurista Que busca la conciliación Es un abogado O una persona Manejada en derecho No que sea pacífico No que sea De pronto Tonta O que de pronto El abogado No sabe O el jurista No sabe O el de la corte No sabe No Es empezar Por mediar Los mecanismos Alternos De conciliación Es empezar Como quien dice A bajar los ánimos A ver que la parte De la cabeza principal De un estado Toma conciencia Porque es que Existen víctimas Porque han existido Una serie de antecedentes Que han afectado A la población O sea Es Póngase la mano En el corazón Y considere Que usted Si digamos Se afectó A un hogar A una madre Con la ausencia De un hijo Por un Por la Por la parte De la protesta O porque se presentó Una bala perdida Entonces Bajar Digamos No es bajar La cabeza Sino Ser consciente Que se han presentado Errores Pero no es O sea No es Digamos Por ejemplo Como me decían Un señor Yo acá me voy a sentar Y no voy a reír del ministro Porque ganamos una batalla Al ministro No Esto no se trata De ganar O quien baja la cabeza Quien no baja la cabeza A nivel de derecho Vuelvo y reitero Son Unos mecanismos Y unas estrategias Si yo empiezo A quitarle los guantes Mi opositor Empieza a bajar El guardo Claro Si empiezo a decirle A los estudiantes Vamos a tener Unas alternativas Unos procesos De los cuales Ustedes van a hacer Un direccionamiento De esta forma Lo cumplen Y lo firmamos Y yo Después de esta parte Con la fuerza pública Genero estos compromisos Lo cumplo Porque tengo La obligación De protegerlos A ustedes Mientras que ustedes Hacen la locomoción De la manifestación Entonces Son alternativas Que generan De pronto El desarmar Una situación Violenta El querer Demostrar Que de parte De parte Del Estado De parte De la fuerza Pública Existe Un principio De voluntad Un principio De hacer las cosas bien Es que sería Básicamente De ahí Si nos regimos Por el principio De la buena voluntad Tanto de las entidades Como de las personas Que son Ciudadanas Bueno doctora Vamos con otra Pregunta ¿Qué implica El mandato De despedir Un acto Administrativo Para las protestas? Bueno Dentro del fallo La corte También La sala De casación Pidido Ordena Que se genere Un acto Administrativo Que el presidente Elabore Un acto Administrativo Donde va A comprender Una serie Requisitos Requisitos Protocolos Sí O sea Llamémoslo Protocolos Mandatos Una serie De requisitos O sea Normas Exacto Es una Una norma Donde se va A establecer Digamos El cumplimiento Que va a tener Por parte Del estado Frente A la Regulación De las Manifestaciones Esto Existe Esto Existe ¿Sí Existe? Existe Sí Existe Es que Es lo que Sucede Que Por eso Habla la Corte Que fue Sistemática Y de Continuidad Y se pasó A hacer Unas protestas Ya agresivas Tocaron La puerta A 49 Personas En donde Dijeron Ya No más Pues Estas Situaciones Estos Manenos De estos Protocolos Existen Porque De igual Forma Un grupo Está Inconforme Digamos Porque No le Parece Digamos La normatividad Frente al FRAC Están En todo El derecho De manifestar Entonces Hay una serie De protocolos Digamos En el gobierno Distrital Básicamente Secretaría Distrital De gobierno Donde Hay Quienes Manejan Digamos Lo que es La movilidad El establecimiento Para estas Protestas Entonces Usted Antes Para hacer Una protesta Usted Debe Llenar Una serie De requisitos Acudir Llenar Unos Formatos Llenar Esos Formularios Y Contarnos Cuál es Su objetivo Por dónde Va a ser La manifestación De qué Horas A qué Horas Se van a Establecer Esta Manifestación Entonces Esto Es como Decirle Mamá Voy a Salir De la Casa Pero Acá Le dejo Mi ruta Entonces La ruta Mía De hoy Va a ser Digamos Chapinero Luego Bajo Al Campín Y Luego Me voy Por toda La Treinta Subo Por la Veintiséis Y Llego A la Plaza De Bolívar Ojo Mamá Que Me siento Insatisfecha Por Tal Situación ¿Cuál Es La Voy a Ir A Esa Situación De Igual Forma Le estamos Informando A las Entidades Voy a Hacer Este Recorrido Voy a Establecer Estos Parámetros Entonces Eso Es Una Maquinita Que Se Ajusta Con Todas Las Paras Que La Secretaría De Gobierno Informa A Las Fuerzas Públicas Desmontan La Policía Necesaria Para El Acompañamiento Acompañamiento Porque Es Que Si Ellos Van A Llegar Allá Y Ven Que Pues O sea La Situación O sea Es De Desorden De Que Las Personas Están De Pronto Con Sus Ánimos Muy Altos También Deben Tener Sus Protocolos Este Fallo De Sentencia Le Está Diciéndose Siéntese Señor Presidente Genere Un Acto Administrativo Sobre El Manejo Que Va A Tener Como Debe Ser El Debido Proceso Porque Al Iniciar Hoy Nuestra Charla Hablábamos Me Dice Blanquita Que Derechos Fundamentales Están Violando Entonces Le Digo Blanquita El Derecho A A A A A A El Derecho Al Debido Proceso Entonces Que Dice La Porte Señor Presidente Organice Usted Ya Tiene Todas Las Normas Ahí Pero Organicen O sea El Debido Proceso Porque Es que Ya En En Reiterativo Y A Quién Acude La Gente A La Policía No Porque Pues Ellos Son Protectores Se Supone Que Son Acompañantes Se Supone Que Son Unas Personas Que Están De Guía Y Que No Estamos En Guerra No Sale Nada Macario Pues A Quién Acudo Yo 49 Personas Acudieron A La Corte A Manifestar Dentro De Esa Orden Entonces Está El Poder Llegar A Ser Un Acto Administrativo Donde Involucre Todas Las Los Contramenores Las Normas El Manejo Que Se Debe Tener En Cuenta Y Quién Tiene Que Estar Como Actor O Ente Vigilador Y De Control Están Diciendo Dentro De La Sentencia Que La Procuraduría También Sea Parte De Este Proceso Porque Se Están Haciendo Unas Actuaciones Indebidas Por eso Cuando El Caso Del Estudante Derecho Ordone El Procurador Dijo Ojo Acá Vamos A mirar Que Actuaciones Indebidas Tuvo Estos Policías Porque Si hay Una Fuerza Que Maneja Y Sobre Se Sobre Pasa Tenemos Que Entrar En Control Entonces Ahorita En Esta Sentencia Le Dijo La Corte Entre Procuraduría Y Esté Pendiente Entre Defensor Público Y También Estén Pendiente Porque Es Una Población Que Se Está Sintiendo Afectada Entre Los Organismos De Fuerza Pública Pero Con Sus Protocolos Con Su Manejo Ya No Tienen Que Entrar La Fuerza Especial Con Armas O sea Generen Un Protocolo De Organización Es Para Que Se Encadene Acá Todo Como Pues O sea Ser El Verdadero Objetivo Que Busca La Ciudadanía Poder Manifestar Y Establecer Algún Tipo De Inconformidad O Ojo Pacíficamente Lo Podemos Hacer Porque Si Ya Entramos Como Como Yo Veía Para El Mes De Noviembre A Una Niña Que Es Una Influenciadora A Nivel De Las Redes Sociales Y Que Ella Para Eso Paga Los Impuestos Y Que Por Eso Destruye Eso Es Un Delito Penal O sea Eso Es Un Delito Penal Llegar A Hacer Un Daño Sobre Unos Bienes Que Son Públicos Pues No Podemos Llegar O sea Tenemos Que Establecer Unas Medidas Para Poder Generar Una Protesta Básicamente Ese es El Control Que Se Está Haciendo Bueno Doctora Cate Vamos A Un Corto Y Ya Regresamos Pero No Olviden Que Pueden Llamarnos Y Dejarnos Todas Sus Preguntas En El Teléfono Fijo 805 90 15 En El Celular 322 241 8546 O En El Correo Santel Radio TV Arroba Gmail Punto Com O En La Página Web Triple W Santel Punto Info O En Youtube Santel Radio TV Ya Regresamos Los Regalos Navideños Y La Decoración De Esta Bella Época Ya No Tiene Que Comprarlos Fórmese Con Esta Oportunidad De Negocio Campaña Del Ministerio De Cultura Y El Programa Manualidades Productivas Aprenda Aces Con Bisutería Pañolensi Y Fomi Completamente Gratis Inscríbase A los Cursos Virtuales Llene Su Formulario Cupos Limitados Llame 218 06 99 322 241 8546 Página Web www.santel.info E-mail santel Radio TV Arroba Gmail Punto Com Proyecto Comparte Lo Que Somos Venincultura Y la Corporación Santel Comunicaciones Santel Radio Y Televisión Santel Televisión Innovación En Comunicación El canal El canal de Televisión Vocero De la Ciudadanía De Bogotá Y El País Hacemos Transmisiones Streaming En vivo Y en directo De eventos Ferias Convenciones Con 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 Producimos Producimos Animación 3D Y 2D De calidad Con Plataformas De Última Tecnología Realización Creativa De Videos Comerciales Didácticos Educativos Institucionales Doctora Cati Vamos con La última Pregunta Que tenemos Para el día De hoy ¿Por qué Habla la Corte De Estatuto De Reacción Uso Y Verificación De La Fuerza Legítima Del Estado Y Protección Del Derecho A La Protesta Pacífica Ciudadana Gracias Blanquita La Corte Dijo Van a Generar Un Estatuto Como lo dijo Blanquita De Reacción Reacción ¿Por qué? Porque vamos a Verificar O sea Que dentro De este Estatuto Van a Participar Una Serie De Actores Que son Importantes Para Para Poder Generar Digamos Como El Control No Sino Poder Generar La Realización De Las Protestas Entonces ¿Qué se Busca Allí? Que participe La Ciudadanía Que Participen Los Órganos De Control Que Los Mandatarios Regionales Estén En POS De Lo Que Es La Parte Conciliatoria Que Los Mismos Entes Locales También Tomen Acciones Porque O sea Acá Es muy Razonal Es lo que Nos Está Diciendo La Corte Genere Un Librito Digamos Un Manual Que Se Llama Esta Reacción Uso Y Verificación De la Fuerza Legítima Del Estado Es Que Nos Dicen Dentro De Este Libro Dentro De Este Manual Todos Van A Ser Actores Porque Hemos Visto En Las Generaciones Que Llegan Primer Actor Y Llega La Fuerza Pública Con La Fuerza Especial Es Má Y Desde La Televisión Está Hablando El Mandatario Local Y Desde En La Tarde Habla El Mandatario Presidencial Y Por Ahí Se Pronuncia El Ministerio Público Que La Defensoría Y La Procuraduría Pero ¿Qué Quiere La Corte? La Corte Dice No Yo No Quiero Que Ustedes Dejen A Estos Dos Actores Que Se Hagan Como Solos Solos Y Que Tengan Un Conflicto Porque Miren Lo que Está Pasando Si Claro Dice Pues Yo Yo No Mandé La Policía La Policía Fue Le Atacó El Presidente Pero Usted Es la Que Manda La Policía Esto No Se Trata De Discorcionar Ni Mirar Quien Manda Quien Esto Se Trata Según El Objetivo Como Analista Jurídica De Que Se Llegue A Confrontar Pero O sea Organizadamente Las Situaciones Que Pueden Llegar A Pasar Si Se Desmide La Fuerza Pública Decirle a La Fuerza Pública O sea Tomar Acciones Vamos A Prepararlos Más Van A Ir A La Universidad Y Van A Tomar Unas Clases Donde Ustedes Van A Tener Hagan De Cuenta Nadie Nació Aprendido Para Ser Papá Pero Tengo La Parte Del Apoyo Psicológico Si De Pronto Yo Me Desmido En La Educación De Mi Hijo De Igual Forma Está Haciendo Esto La Corte Si Usted Señor Es Más Señor Fuerza Pública Señor Ministerio De Defensa Están De Pronto Al Llegar Los Parámetros Por Medio De Este Estatuto Nos Vamos A Reunir Siempre Lo He Dicho Acá Somos Ciudades Pequeñitas Comunidades Pequeñitas Pero Cuán Importante Es Saber Manejar También Este Tipo De Manifestaciones Dentro De Una Ciudad De Sea Pequeña Grande O Mediana Debe Haber Un Manual Porque Es Que Nosotros Los Seres Humanos Somos De Acatar Bajo Lo Escrito Y Si No Lo Acatamos Pues Entonces Tenemos Una Busca la corte Que se dé La aplicación Que se compilen Todas estas normas Unos protocolos Unos procesos Y que se hagan Partícipe Más Directamente Todos los entes Y las autoridades O sea Que se haga Una verdadera mesa De trabajo Le digo a la gente El objetivo De una manifestación Es salir a la calle Sentir el inconformismo Pasar un pliego Y decir Me siento inconforme Por esto Pero ¿Quién Me recibe Esto? Entonces Es establecer Dentro de este Estatuto Cómo salen Para dónde van Quién controla Hasta dónde Puede llegar La fuerza pública Hasta dónde Puede llegar El ciudadano Si se llega A un conflicto Preséntese En la defensoría Del pueblo Procuraduría Este pendiente Que actuando Preséntese También Todos los actores Porque es que El pueblo Necesita Que se le ponga Cuidado También Porque así Como el pueblo Se toma la tarea De hacer un voto Estar en la obligación Por eso digo No La corte Para mi condición No se ha desmedido Está poniéndole Un orden Y una atención Especial Al pueblo Que está Siendo El actor Principal En elegir A estas personas Entonces Estas personas También Que nos retribuyan En las actuaciones Y que nos den Unos marcos De control Pues básicamente Es esperar A que se dé El cumplimiento De este fallo Que tendrá Pues sus falencias Tendrá Algún tipo De situaciones Para organizar Y pienso Blanquita Que en 171 Que se han tomado Los magistrados Solamente Existieron Dos salvamentos De votos Donde Estos dos magistrados Decían Que veían Desmedida La actuación De la corte Pero pues O sea El restante De los magistrados O sea Tomaron las acciones En pos de protección Al ciudadano A la fuerza Pública Misma Y a las instituciones También Es importante Que analicemos O sea Y que lo miremos Que indaguemos Hacia el fondo Cómo es la situación Real Y qué es lo que Está buscando Digamos Con este fallo La corte Proteger a la ciudadanía Que se haga Partícipe El estado Como tal Bueno doctora Cate Muchas gracias Por el día de hoy Y nos vemos En una próxima oportunidad Muchas gracias Blanquita Los regalos navideños Y la decoración De esta bella época Ya no tiene que comprarlos Fórmese Con esta oportunidad De negocio Campaña del Ministerio De Cultura Y el programa Manualidades Productivas Aprenda a hacerlos Con bisutería Pañolensi Y Fomi Completamente gratis Inscríbase A los cursos virtuales Llenes En su formulario Cupos limitados Amén 218-699-322-241-8546 Página web www.santel.info E-mail santelradiotv Arroba gmail.com Proyecto Comparte lo que somos De Min Cultura Y la Corporación Santel de Comunicaciones Santel Radio Y Televisión Santel Televisión Innovación En Comunicación El Canal de Televisión Vocero De la Ciudadanía De Bogotá Y El País Hacemos transmisiones Streaming En vivo Y en directo De eventos Ferias Comunicaciones Con su Cheratín Producción Estudio 4K Producimos animación 3D y 2D de calidad Con plataformas De última tecnología Realización creativa De videos comerciales Didácticos Educativos Institucionales Institucionales Terk�� ihn Última T Trevi 2013 Segrar el